En las últimas horas en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes, CERNA, se desarrolló el proceso de transición en el cambio de jefe regional, asumiendo el ingeniero José Luis Matamoros. Así es, pues hemos recibido la noticia y por parte de la mano de la señora Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pues es un gran compromiso con el tema de conservación, protección a nivel del departamento. Matamoros informó que será un reto, pero se trabajará para poder tener importantes resultados en los diferentes proyectos de protección y conservación del medio ambiente. Así es, es un reto enorme, pero el compromiso aún es mayor. Nosotros venimos claros en el tema de trabajar de la mano también del señor Ministro Luqui Medina, igual del señor Ministro Malcom. Estamos a la expectativa y estamos informados de que para el departamento de Choluteca se avizoran buenos proyectos en el tema de conservación. Un tema bien importante mencionar que se acerca nosotros como país, estamos cerca de ingresar al tema del bono de carbono. Se acerca la COP27, se informa igual que como país Honduras estará presente y entraremos en esos bonos de carbono. Aún se está a la espera de poder confirmar el cierre o clausura del proyecto emblemático de Tortuga Golfina. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.